Me amo y me amo, me amo, aaaah. Juegan sin imaginar el peligro que los rodea. ¿Qué pasó, bien? San Antonio Mazahua parece sumergirse en el temor. A las comunidades las tienen ya bastante atemorizadas. Grupos delincuenciales están ocupando el poblado como Guarida, denuncian alarmados sus habitantes. Hace como 15 días, yo he ido a la cantina, levantaron uno que no lo han hallado. A ver para dónde le dieron. Aquí todo era tranquilo hasta hace unos meses, cuando repentinamente la unidad policial fue cerrada. El municipio se quedó sin nadie que vele por la seguridad de los pobladores, aspecto que no desaprovecharon estructuras que ahora causan temor. Ya se dan el lujo de pasarse ya armaditos, entonces como que ya ellos sí ya van agarrando. De las ocho en adelante ya nadie dice, mira aquí en este parque. ¿Por qué? Porque son ellos mandos. Si bien es cierto no se reporta alza de homicidios, pero sí desapariciones y las extorsiones están abatiendo a los comerciantes. Representantes de la municipalidad aseguran que han movido cielo y mar buscando el regreso de los uniformados, pero no hay respuestas positivas. Esto nos lleva a que la paz pública ya no se siente bien, la ciudadanía, eso nos afecta como alcaldía. Cuestionamos al director de la PNC respecto al tema. Niega que San Antonio Mazaguad esté sin vigilancia. No respondió por qué fue cerrada la unidad, pero sí se refirió a la estrategia de seguridad supuestamente implementada en la zona. Cuando un municipio específico no tiene puesto policial, hay otro puesto cercano o vecino que está en otro municipio que tiene la obligación de hacer presencia y eso es lo que nosotros hacemos. Estrategia que no convence a los afectados porque el puesto policial más cercano está a cuatro kilómetros y niegan que policías lleguen a patrullar. Exigen seguridad antes que sea demasiado tarde. No esperemos hasta que hagan muertos en las comunidades, que ya se vean, que llegan a sacar las familias y que hagan masacres. El pueblo que clama presencia policial ante el acoso de grupos delincuenciales. Por el momento solo queda elevar oraciones para que regrese la paz, dicen los habitantes. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.